Y ahora en un mercado local, por solo como 10 céntimos, nos hemos pedido esto que se llama pan yaram. Pan y yaram o algo así, creo que es. ¿A qué sabe? ¿Que es como pan? Está como frito y tal. ¿Pero qué es como pan? ¿Una torta o...? Pan dulce. Pan dulce. Está bastante bueno, la verdad.